¡Griki! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Feliz con lo que veo! Muy bien, muy feliz, claro, muy, muy, muy feliz Bueno, ¿a quién le dedicamos este premio? Se lo dedico 100% a Andrés Núñez, que es nuestro presidente, el creador y a todo el equipo que él ha logrado compactar ha sido maravilloso trabajar en Griki en este emprendimiento es muy bonito y él de verdad ha logrado tener un equipo maravilloso ¡Ay, pues los felicito! ¿Qué se ganaron? Nos ganamos el premio a emprendimiento digital en mejor innovación digital y pues como es una empresa que trabaja con educación es más lindo porque además le ayudamos a la gente en todo este tema de la educación ¡Ay, bueno, bien merecido! A ver, levántalo, lúcelo ¡Yiii!